hola a todos cómo están el día de hoy les traigo la arma que acaba de bloquear que la carabina cooper ya la coloque en oro como les había prometido ya está la segunda arma junto con la stg y aquí les voy a traigo y les voy a mostrar cómo realmente la hice aquí ya tengo la carabina cooper aquí la tengo normalita y aquí estos son los accesorios con la que yo lo utilice pero primero les va a mostrar el camuflado de oro para que vean cómo se ve ahí la tenemos ya le colocó en el primero le colocó el silenciador a mercury este me da un control de retroceso me ayuda le colocó el cooper 55 personalizado que sé que me da mayor golpe mayor precisión a la hora de estar atacando a los enemigos también me ayuda con algo de retroceso le colocó la mira que siempre lo colocó que es la 6 15 por 25 que esto me da también control de retroceso me ayuda más y me da una mejor visión para poder tener el arma una culata que me ayude con la velocidad de las balas que si tiene algo de retroceso también que me ayuda a controlarlo le colocó la cooper de 45 w le colocó una competencia que podría ser también que me dé mayor velocidad de las balas y eso es la las armas que a mí me funcionan como a mí me han funcionado esto no es ninguna clase que yo haya visto ni nada por el estilo es la que a mí me está funcionando aquí estoy colocándole también el sobrante que me da más xp cuando hago bajas aquí le colocamos la empuñadura voy a estar algo que me de retroceso pero aquí como ya tengo desbloqueado todo le colocó pues la última pero pues si les aconsejo algo que les de control de retroceso en la empuñadura es bastante importante lo mismo con los cargadores este cargador de 60 proyectiles es bastante útil en largas distancias y aquí le colocó la pedala alargada o tipo de munición alargada para que para que tenga más velocidad y una empuñadura que también me dé control de retroceso para mí es importante siempre tener un buen retroceso en las armas con eso se me facilita mucho más el trabajo ahora aquí les quiero hablar un poquitico cuáles son los trucos que yo utilizo generalmente para hacer los camuflados este sobreviviente juegos mentales y artista en estos tres se desbloquean en el sobreviviente en el nivel 60 el arma 65 juegos mentales y artista en el 70 se pueden unir sobreviviente con paquete táctico se va haciendo bajitas en mapas y se pueden unir porque son las mismas 100 bajas en juegos mentales ya me está pidiendo que haga tiros a la cabeza y ese también puede huir unido con el quirúrgico eso se puede ir haciendo de una vez y en el tercero que son tiros a corta distancia se puede unir con el verse que estos dos camuflados se pueden ir haciendo yo que hago generalmente me meto un mapa grande y en los mapas grandes pues utilizo voy haciendo bajas no me preocupe por los camuflados es que se va desbloqueando bien en el mapas pequeños también voy haciendo bajas 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 hasta que ya tenga el nivel al máximo a lo máximo para poder ya colocar los accesorios que necesito en sobreviviente los accesorios que necesito en juegos mentales y los accesorios que necesito en artista muerto más o menos así en promedio se demora una hora dos horas tres horas dependiendo se demora haciendo los los camuflados y desbloqueando la para convertirla en oro esta es mi segunda arma como ya les comenté junto con la stg y pues vamos el camino hacia el oro ya les voy a dejar aquí unos videoclips de cómo fue que quedó cómo fue que la hice y para que ustedes se den cuenta importante si es esta se complica a veces un poco un poco los tiros lejanos que se tiene que hacerlo en mapas más grandes y el sanguinario el sanguinario hagan en mapas cortos siempre y búsquese un respawn donde ustedes puedan estar quietecitos por un tiempo entonces todo el tiempo estén intentando hacer estos dos que son los más difíciles de todas las partidas aquí les voy a dar un clic no olviden suscribirse compartir dejar su like vegeta 076 chao y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.